Tuvab Uyukstun asiste al funeral del hijo de su ex novio Recientemente se ha sabido que el hijo de 19 años del famoso director de fotografía turco Sami Zaydan, Tuna, ha fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico. La noticia fue destacada por Tuvab Uyukstun en su cuenta de Instagram para mostrar su duelo y solidaridad por el fallecimiento del hijo de su ex novio, con el que había salido entre 2008 y 2010 antes de separarse y con el que pasó a casarse con Onur Seilak y tuvo dos hijas Maya y Toprak. Tuvab asistió al funeral del joven Tuna Seidun y se mantuvo cerca de la afligida familia durante todo el proceso. Al funeral también asistieron otras personalidades como Hande, Dogan Demir y Ebru Sahin que permanecieron cerca de Sami Zaydan y su familia durante el mismo. La relación de la pareja duró dos años, pero más tarde vieron separarse. Tuna Zaydan era estudiante del departamento de teatro. Había sufrido un accidente de tráfico y necesitaba urgentemente sangre cuando fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Sus allegados se movilizaron para conseguir sangre, pero Tuna Zaydan no pudo salvarse a pesar de los cuidados médicos y sucumbió a sus heridas. Tuna Zaydan fue enterado en el cementerio de la localidad de Beikos, Kumburiet, después de que se rezarán hoy las oraciones fonebres en la mezquita de Karakahmet. Numerosas personalidades de las redes sociales también compartieron publicaciones sobre el prematuro fallecimiento de Tuna y le presentaron sus respetos en línea. En otras noticias, Tu Babu Yukstun protagoniza la serie de Netflix Another Self junto a Zed Abakan, Murad Bosh Serkan, Alton Urak, Firat Tanif y Disa Kokaoglu en los papeles principales. La serie cuenta el amor de Ada y Toprak interpretados por Tu Babu Yukstun y Murad Bosh respectivamente. También detalla como uno de los personajes principales de tres mujeres que se graduaron en la misma escuela y se enferma una de ellas de cáncer. Y lo que sucede entre ellos en la historia, el hecho de que Ada pierda su corazón con otra persona mientras está casada llama la atención como un detalle aparte.